Bueno, por lo que veo, lo que quieres es mover, o sea, crear un personaje con todos estos objetos separados y que cada uno tenga un punto de rotación y que puedas moverlos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar de un simple cubo, vista lateral, S, Y Aquí hay que recordar que cuando aplicamos las escalas, o sea, que cuando movemos las escalas S, X, por ejemplo, todo esto de aquí cambia, entonces para volverle a la escala normal se hace control más A, escala Voy a activar esto para que se vean los atajos Vale, entonces voy a crear un simple personaje rápido G, X, G, Z, S, X, vista lateral, S, Y, 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 Y Vale, pongamos que esto sería, por ejemplo, las patas Y ahora vamos a crear los brazos Y la cabeza Simplemente son varios objetos Varios cubos Perdón, G, G, Z Tengo un atajo El teclado G, Z, ahora S, Y, A Vale, supongamos que este es el objeto en sí Y lo que hay que hacer es que, por ejemplo, si tú quieres que esto rote de esta base Hay que fijarse donde está el punto de origen El origin que se le conoce Entonces hay que colocárselo en la posición que tú quieras Vamos a entrar en modo edición Selección de vértices Donde voy a seleccionar esta parte Y entonces lo que hago es SIFT más A SIFT más S Perdón, aquí me he equivocado Y decirle que colocamos el cursor donde esté la selección En este caso, la selección de vértices está en este punto de aquí Como vemos ahora, se ha colocado el cursor en esta posición Hay que cambiar a modo objeto Y decirle desde objeto Set Origin O sea, colocar el origen Donde esté el cursor 3D ¿Vale? Si nos fijamos ahora, el puntito de aquí se ha puesto aquí Y tenemos la opción de rotar Lo mismo con todas las partes donde queramos la rotación SIFT más S Cursor a la selección Luego modo objeto Objeto Set Origin Cursor Lo mismo con las piernas Si queremos que roten por aquí Pues sería Modo edición SIFT más S Cursor a la selección Modo objeto otra vez Y objeto A donde esté el cursor O sea, todo esto son objetos individuales Como lo vemos aquí Y este que sería el último Seleccionamos los vértices SIFT más S Objeto Objeto Bien Entonces si nos fijamos aquí Tiene la rotación aquí La rotación aquí Esta aquí Esta Bueno, sí Vamos a ponerla también debajo Cursor a la selección Cursor a la selección Modo objeto Y objeto Colocarle donde esté el cursor ¿Vale? Esto hay varias formas de unirlo Esto siempre contando que son todos objetos separados ¿Eh? Por lo que has puesto en el GIF son objetos separados Entonces Vamos a crear un vacío Un vacío es un empty Se llama empty Vacío Es lo mismo Da lo mismo la forma Voy a poner una esfera Pero puede ser cualquier forma O sea Entonces SIFT más S Cursor a la selección Selección A donde esté el cursor ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es emparentarlo todo a este empty Bueno, yo digo un empty Pero podría ser, no sé El mismo cuerpo Que lo que se trata es de que Esta parte será el padre Y todo esto serán sus hijos Eso quiere decir que cuando seleccionamos estos objetos Y con control P Los emparentamos Control P Set parent O sea Todos son parientes Del padre Son hijos del padre Este es el padre Que si lo movemos Vemos que se mueve Todo entero ¿Vale? Rotar Escalar Este empty no sale en el render O sea, es simplemente un vacío Se utiliza esto normalmente Para no Que luego en el render no tengas problemas Pero como digo Se puede hacer hasta Todo lo del cuerpo Por ejemplo Entonces la animación La animación de esto Consistería solo en rotación Por ejemplo Los brazos Nos vamos al frame 1 O sea, nos vamos a un timeline De estos Frame 1 Le decimos Letra I Rotación Digo rotación Porque si le colocas Rotación y localización Cogerá esta posición de la escena Y luego aunque muevas esto Esto se movería independiente Entonces Letra I Rotación Letra I Rotación Rotación Vamos al frame 20 21 40 El que quieras Y vamos a bajarle los brazos Rotación Vamos a ponerle así Rotación Y lo mismo Letra I Rotación Letra I Rotación Ya tenemos esta parte de los brazos animadas Ahora imagínate que queremos mover el objeto de posición Seleccionamos el empty Le damos primero Localización O sea Lo vamos a mover A Otra posición Aquí por ejemplo Letra I Localización Es más Le vamos a mover Rotando y escalando Para que se vea más el efecto Vamos a volverlo a esta posición Rotación Y escalar R G R y S Y Entonces aquí le decimos que Localización Rotación Y escala En este de aquí Y este de aquí Vale Aquí había que cambiarlo Rotar por ejemplo Y escala Y Rot Scaler O sea las tres cosas a la vez Entonces tenemos Que por un lado Mueve los brazos Luego lo cambiamos de posición Y luego lo volvemos a cambiar de posición Y no lo he escalado Y Log Rot Scaler Ahora sí ¿No? Ah Claro Pero se me ha olvidado que había que hacerlo aquí también Y Log Rot Scaler Vale Ahora sí ¿No? Vale Entonces vemos el objeto Como Tiene estas partes animadas Que a su vez Podemos ir moviendo Por ejemplo Primero hay que darle una posición De rotación Y Rot Y ahora vamos en el siguiente Que mueva un poquito esto aquí Y Rotación Y este por ejemplo aquí Y Rotación Ahora el problema que hay Es que Esta rotación Como tenemos La animación Esta de aquí Que aquí Está también aplicada La rotación Pues habría que recalcularla Pero bueno Todo esto Ya es Con la práctica Y utilizando Primero el Dope Set O el Graph Editor Donde aquí salen las curvas De todo lo que es Localización Rotación Y escalas Si por ejemplo No queremos escalar nada Pues Podemos de aquí Anularlo todo Y ya está Y se acabó ¿Vale? Si queremos A esta parte de aquí Rotarla Hay que saber La posición De rotación ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta es la Y Y Y entonces Por ejemplo Aquí vamos a Hacerlo Rotación Y Esta de aquí Esta opción ¿Cuál era? La azul Esta es la lila Y esto es No está rotado Así Vale Se puede trabajar En el Graph Editor Se puede trabajar En el Dope Set Y se puede trabajar Del Dope Set Cambiar a lo que es La acción Y cada acción Se puede A su vez Crear una nueva acción ¿Vale? O sea Podemos crear Acciones nuevas Borrar todo Empezar de cero En este caso Se me ha ido la olla Bueno Eso ya sería Otro Otro Tutorial Ya aguanto nada más Gracias